Música Hola mi nombre es Elincho Nadia López Pineda Voy a participar en el factureco de colegios de Lestin Redneck Voy a cantar la canción de una amiga Sebastián Yatra Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primeras Un brevemente no me enamoré Y se despedí en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti no yo también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a ver Llegar a febrero y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el hierbo nos alerje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito nada Y solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos a más Se suman a los viejos Solo pienso, solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos son otro apellido Que por ti yo soy perdido Espero que también te pase Llegar a diciembre y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos alerje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Oh, 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 oh Te esperaré porque el amor es más fuerte Y esta es mi canción para el Factor F Mejor les guste un primer Espero les guste, chao